Existen lugares en el mundo que están rodeados de misterio, leyendas y secretos enigmáticos. Hay personas que prefieren jamás visitarlos, pero por otro lado se encuentran los curiosos con espíritu de aventura que quieren experimentar todas las anomalías que presentan estos sitios. Especialmente en Ucrania, abundan estos lugares mágicos y misteriosos, en los que se han registrado fenómenos paranormales impresionantes. Enseguida presentamos los lugares más misteriosos de Ucrania. Veamos. La Montaña de las Brujas Se trata del Monte Elisa, en Kiev, también conocida como la Montaña Galva. Este nombre se debe a la peculiaridad de la cima, misma que se haya desprovista de árboles. En estos parajes, los eslavos veneraron a los dioses paganos. El sitio tomó fama después de la cristianización de Rus de Kiev, ya que los paganos buscaban estos lugares para hacer sus cultos. Se cuenta que hasta la fecha, aún se utiliza por las brujas para realizar ritos oscuros. La montaña también posee muchos túneles, los cuales sirvieron de refugio a las personas que huían de los tártaros mongoles. A lo largo de la historia, han perecido miles de personas allí. Chernóbil La misteriosa ciudad se encuentra ubicada al norte de Ucrania. El lugar fue evacuado en 1986, después del accidente nuclear. Todas las predicciones indicaban que debido a la radioactividad, el sitio iba a ser inhabitable por más de 20.000 años, y se creía que Chernóbil sería convertido en un desierto de por vida. Sin embargo, tres décadas después, se descubrió que en esta ciudad supuestamente desértica, vive una abundante y diversa fauna. Muchas especies amenazadas a nivel europeo, también han hecho de su hogar, a esta zona de exclusión. Uno de los ejemplos más impactantes, son los caballos salvajes de Pjordzewalski. Esta especie de caballos fue considerada sagrada por los mongoles, y además, habita en el famoso Bosque Rojo, en lugar de mayor actividad radioactiva. Isla Jortitsa, Zaporizhia. Esta isla desempeñó un papel importante en la historia de Ucrania. Se trata de la cuna de los casacos. Posee muchos monumentos antiguos, que dan fama a la isla de Jortitsa. Los viajeros siempre se ven atraídos a los ídolos de piedra de los antiguos eslavos, que generan un encanto difícil de romper. También existen megalitos, que contienen grabados rupestres, los cuales nadie ha podido descifrar. Cuenta la historia que aquellos que lo intentan, caen en desgracia. Reserva Insomnia También se le conoce como la Casa del Terror. Se encuentra en Kiev, la capital de Ucrania. Se trata de un sitio impresionante, ambientado especialmente por los amantes de las experiencias paranormales. Las personas que se han hospedado en el lugar, cuentan que en todo momento tuvieron sensación de miedo y desesperación. A pesar de que el establecimiento está diseñado con elementos espeluznantes y actores que buscan brindar la mejor experiencia a sus huéspedes, cuentan que muchos de los fenómenos paranormales que se viven allí, son demasiado reales. Monte Shevalloba Se encuentra en la parte norte de la Bahía de Odessa. Tiene fama de guardar misterios y secretos no descubiertos. Aquellos que han visitado la colina afirman haber sido testigos de fenómenos paranormales. Con sus propios ojos, afirman que han podido observar fantasmas vagantes por la pendiente de la montaña. Los pueblerinos también cuentan que existen animales desconocidos que atacan los pueblos aledaños. Asimismo, se han observado con frecuencia muchos ovnis merodeando el lugar. Muchos psíquicos que han acudido allí confirman que en el interior de la colina se ubica una fuente poderosísima de energía. Los arqueólogos, por su parte, al igual han encontrado numerosos vestigios de fosos de culto que utilizaron los griegos hace más de 2.500 años. Monte Temershi La montaña de Crimea goza de una fama espeluznante, ya que se encuentra en las cercanías del Valle de los Fantasmas. Aparte de todo, constituye un verdadero misterio geológico, ya que se pueden apreciar piedras muy antiguas que datan de unos 800 millones de años, aproximadamente. Las laderas de la montaña forman figuras de animales fantásticos que van cambiando con el contorno y la iluminación. Alrededor de la vertiente, dicen que viven personas con habilidades extraordinarias. Según cuentan, se alimentan de la energía que emanan las piedras a ciertas horas del día. No olvides darle like al video, compartirlo, suscribirte a Tutovariedades si no lo has hecho y activar la campana de notificación para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!